¿Sabes qué es el BAM? Esta es su seña. Es un evento diseñado para promover encuentros entre los diferentes agentes del sector audiovisual. Con el fin de fomentar intercambios entre los profesionales, propiciar nuevos negocios e impulsar nuevos talentos. Para este año, el BAM será del 8 al 12 de julio. Es por eso que se tienen abiertas las acreditaciones para los realizadores y productores audiovisuales con discapacidad. Sin costo, hasta el 5 de julio del 2024. En la línea de accesibilidad e inclusión. Esta línea de accesibilidad e inclusión es gracias a la alianza entre Bogotá Audiovisual Market, BAM, y el Ministerio TIC. También, esta línea está enfocada para las personas con discapacidad que son profesionales del audiovisual. Además, gracias al apoyo de Webcam PEST y la Fundación Cine Social. Los requisitos para esta acreditación sin costo son 1. Ser una persona con discapacidad. 2. Demostrar que ha hecho parte de un proyecto audiovisual en desarrollo o finalizado. 3. Contar con información del proyecto a la hora de diligenciar el formulario. 4. Inscribirse en el formulario. 5. No te pierdas esta oportunidad. Recuerda, hasta el 5 de julio, inscripción sin costo.